Hola, hola, un saludo para todos. Vamos a comenzar nuestra sesión de todos los lunes. Como les dije, les iba a hacer un videíto de 5 minutos los lunes, viendo las oportunidades que hay en la semana. Entonces, vamos a ir rápidamente a calendario económico, que lo vemos en FX Street. Aquí, lo que hacemos es mirar el impacto, de alto impacto para esta semana. Solamente tenemos el martes 14 de enero, IPCDE, Exalimentación y Energía. Y el miércoles, Discurso de Coruda, Gobernador del Banco de Japón. Y el Índice de Precios de Consumo. Es una semana que no tiene tanta noticia. Obviamente, pues, si ya le quitamos los filtros, hay una cantidad. Y hay que estar siempre al pendiente, pero de alto impacto, mañana y el jueves. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta cuando vayan a operarlo. Normalmente, yo lo que hago es señalar los pares que tengo para la semana. Yo ya hice todo el barrido, obviamente no lo hago completo, para que a ustedes no se les demore mucho este video. Y yo lo que hago aquí es clic derecho, ve, perdón, aquí paso a la lista naranja y me enfoco en los que necesito solamente. Bueno, vamos al marco de tiempo diario. El marco de tiempo diario del dólar franco. Tenemos un mercado bajista, que básicamente viene haciendo oscilaciones. Se ve claramente como el precio baja, sube, baja, sube. Lo que sigue próximamente, pues, es una posible bajada. ¿Qué hacemos nosotros? Tiramos el FIBO de arriba a abajo, 61.8. Lo rechaza por completo. Y posible movimiento de bajada hasta el menos 27. ¿Listo? Vamos al marco de tiempo de 4 horas. Hacemos una línea de contratendencia y esperamos que el mercado la reviente. ¿Qué alcanzamos a revisar aquí? Quitamos este FIBO. El mercado ya reventó la línea de contratendencia. A reventar la línea de contratendencia. Y otra vez un FIBO de arriba a abajo. Simplemente miro que hay un patrón hombro-cabeza, con un bajo, más bajo en este punto, que es muy bueno. Posible nuevo punto arriba. Y hay varias herramientas que me indican en dónde estuvo el mayor volumen. En el rango fijo, por ejemplo. Vamos de arriba a abajo. Me indica que el mayor volumen o la mayor área de negociación. En toda esta figura, de esta bajada, fue aquí. Si yo lo trabajo... No me deja aquí. Si yo lo trabajo desde acá atrás, que fue desde donde empezó el movimiento. La mayor área de negociación sigue siendo la misma. O sea que esto es un precio muy, muy, muy concurrido. Estamos hablando de un precio cercano. Aquí lo voy a marcar. Este es un precio muy concurrido. Ahí está el área de soporte de resistencia anterior. Ya quito esto. Y me enfoco en ese precio. Es 92.300, más o menos. Entonces, buscando en el gráfico de líneas, yo podría ir a mirar el 92.300. Aquí, lo más cercano es el 61.8. Es este nivel. Y esta área, pues ya sabemos que es concurrida. Yo podría colocar una orden de venta en este punto, esperando que el precio vaya a rebote. Y nuevamente comience un movimiento de censo. Esto va al 110, como siempre. Tenemos más o menos 32 pips de stop loss. Aquí organizo esto. Y el profit, siempre girando al profit diario. Ahí tenemos 4.22 de riesgo-beneficio. Es una muy buena opción contra 22 pips de stop loss. Vamos a ver si se da. Yo normalmente, no hago esto, pero ahorita lo voy a publicar. Le voy a poner USD, CHF, short. Que es cuando vamos en corto. Listo. Control-Z. Control-B. Análisis. Corto. Categoría. Análisis de tendencia. Y hago una publicación de idea privada. Ahí ya luego podemos ver qué pasó. Listo. Sigo. Simplemente acá sigo. Euro-Dólar. Euro-Dólar. No me abrió a esta posición por una micro. Nada. Lo tenemos en un movimiento alcista. Ahorita se encuentra cercano a la línea de contratendencia. El precio ahí podría rechazar. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si tú bajas un FIBO de arriba o abajo, vas a encontrar que está cercano al 61.8, nivel de soporte resistencia, nivel de contratendencia, o sea, muchas vainas. Para mí, lo mejor sería esperar ahora, si no entro aquí, pues ya quite la porosión, no pasa nada. Y espere a que el mercado le reviente. Mire que si le revienta, entonces es muy probable que usted encuentre un patrón de reversión, hombro, cabeza, hombro, y mete la posición aquí mucho más tranquilo. Listo, entonces por eso la tengo ahí al pendiente. Euro-Nedozelandés en un movimiento bajista bastante claro. Después de que rompe la línea de tendencia fuertísima que traía desde muy, muy atrás, la rompe, la retestea, arranca nuevamente. Si yo hago un FIBO de este punto a este punto, voy a encontrar básicamente que esta es la mayor zona de concluencia, 61.8. El precio ahí rebota, rechaza esa zona. Podría comenzar a caer. Para yo confirmar que comienza a caer, hago una línea de contratendencia, en este caso es aquí la línea de contratendencia. Miren que ya dio una primera entrada. Si nosotros trazábamos esta línea de contratendencia, podríamos encontrar el FIBO de arriba a abajo, a este punto. Ruptura de contratendencia, 61.8, y comienza el descenso. Todavía no comienza por completo. Listo, entonces no hay problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Trazamos el FIBO de aquí a aquí, un poco más pequeño, y miramos que está en el 61.8, pero no tenemos ruptura de la línea de contratendencia. ¿Qué voy a hacer yo? Simplemente voy a esperar. Tengo una zona de llegada interesante acá abajo. Voy a esperar que el precio rompa la línea de contratendencia. Al romper la línea de contratendencia, me confirma que el precio ahora comenzaba a descender, y le busco un nuevo movimiento al alza. En ese retesteo entro patrón W, movimiento a los dos tercios, una zona de soporte y resistencia bastante interesante, en donde yo podría buscar un corto. Listo, entonces esa la tengo ahí pendiente, para que ustedes también la tengan para revisarla. EURAUD, después de hacer una falsa ruptura, ¿por qué le digo falsa ruptura? Porque se lleva la línea de tendencia, pero jamás rompe el nivel de soporte y resistencia. Si no rompe el nivel de soporte y resistencia, pues entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es posible que aquí el precio continúe un movimiento alcista. Vamos a ver qué sucede. Por ahora no me rompe nada, está en el 61.8, ahí podría ser un hombro, cabeza, hombro. Para yo poder entrar en un trade en compra aquí, que es lo que espero, hombro, cabeza, hombro, esperando que rompa la contratendencia. Al romper la contratendencia, yo que espero que el precio rompa, ahora sí yo trazaría un FIBO de abajo arriba, y esperaría que el precio retroceda a la zona y ahora sí comience. Yo donde pongo la compra, la pongo acá en la zona inferior. Listo, siempre comprando barato y vendiendo caro, eso es lo más importante. Por ahora no rompe, entonces la tengo a la expectativa. Listo. El oro, siempre movimiento alcista, hasta que no rompa la línea de tendencia, pues no tenemos nada más diferente. En un marco de tiempo de una hora, vemos un poco más detallado el movimiento. De momento, podría ser un hombro cada vez a hombro hacia abajo, por ahora mientras no rompa no hay nada, es una fuerte zona de soporte de resistencia aquí, mientras no la rompa no pasa nada. Yo esperaría que el precio, más bien, se ve mucho más claro, que pronto haga cualquiera de los dos movimientos. A, B, C, o haga A, B, C. Cualquiera de los dos me sirven. Listo, entonces ahí ya el pendiente de lo que pueda suceder con el oro, cualquiera de los dos. Nosotros no sabemos exactamente hacia dónde va el precio, pero sí tenemos una muy buena idea de dónde puede ir. En el australiano dólar, tenemos un movimiento alcista bastante claro, podría aquí formarse un hombro cabeza a hombro, por eso hay que tener cuidado con estas entradas. Hombro cabeza a hombro, miren que aquí también el precio puede haber reventado, puede volver a buscar aquí en esta zona, y se puede desplomar duro. Entonces hay que tener cuidado con una entrada en compra aquí, porque iría muy, muy tarde. La gente espera ver las de configuración diaria, y eso es el precio lo que hace es reventarlos inmediatamente. Para mí, lo que podría suceder es que el precio llega aquí, se hunde, saca a toda la gente que compra aquí en el 61.8, y luego sí arranca el movimiento alcista. Mucho cuidado, hay que tener ahí, para tomar un buen trade. Listo, mucho cuidado ahí. Y el AUDECAT, este sí está bastante, bastante simple, ruptura de la línea de tendencia, ruptura de la zona de soporte, vuelve a hacer el retesteo, y simplemente esperar una ruptura de la contratendencia. Aquí la tenemos, donde el mercado rompa la contratendencia, porque yo no sé hasta qué nivel va a subir, él puede subir hasta aquí, puede subir hasta acá, puede subir hasta acá, puede subir hasta acá, no sé hasta dónde va a subir, entonces yo lo único que puedo hacer es tirar la contratendencia, la contratendencia se rompa, se haga un retesteo, ahí yo tomo el trade en corto. Listo. Bueno, sigo, NEOZELANDES DÓLAR, es el último creo que tengo, ah bueno, el último es el petróleo que se me añadió ahorita. NEOZELANDES DÓLAR, un movimiento bajista bastante claro, se ve que la línea de tendencia está esta, viene de un key level, que es una zona súper repetitiva, que es el 67 cerrado, esperando que el precio venga hasta acá, está este nivel bajista, de abajo arriba el FIU. Sí, alcanzo a revisar que el 61.8 se encuentra lejano, y vamos a ver dónde me marca el rango fijo, de todo este movimiento, la mayor zona de negociación, me la marca aquí. Entonces, esta es la mayor zona de negociación, el precio ahí en la zona del 50, se podría pegar un poco, yo lo que hago es trabajar el rango fijo, aquí, y ya lo puedo quitar. Listo, este es el rango fijo, es la mayor zona de negociación de la última subida, por ende, aquí se encuentran las piscinas de liquidez, y ahí es donde el precio, podrían ir a buscar para seguir subiendo. Por ahora, como no ha llegado ahí, tengo la posibilidad de hacer un corto, y ese corto, viene dándose muy bien, aquí está la última zona de negociación, y miren cómo funciona, debiendo el rango fijo. Si ustedes ven, de arriba abajo, y otra vez al FIU, en esta caída, podemos observar, entre 61.8 y 78.6, está el rango fijo, el precio explota ahí, inmediatamente, pum, y ahí comienza la caída. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar que el precio, ya quebró la línea de contratendencia, como ustedes lo pueden ver, quito esto, quebró la línea de contratendencia, trazo el rango fijo, me da aquí, el precio podría venir a buscar, y nuevamente comenzar el movimiento de caída. Se ve cómo claramente hace esto, es un patrón W, bullish W posiblemente, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, saca a la gente que vendió aquí en el 61.8, y ahora sí comienza el movimiento de descenso. Finalmente, el petróleo, tenemos en un mercado diario, bastante claro, son el 61.8 y eso, está en una zona fuerte, de soporte y resistencia, aquí en esta parte trasera, ustedes la pueden ver, aquí está, bastante clara, podría el precio rebotar, y seguir subiendo. Vamos a ver qué sucede, para yo tener mayor control, sobre este trade, lo que hago, es una línea de contratendencia, que cuando el mercado la rompe, y la retestea, yo tomo el trade, ¿sí? Ahí. Miren que la diferencia, no es mucha en precio, entre comprar aquí y comprar acá, es mejor comprar acá, ya tiene la confirmación, de la ruptura, de la estructura, de todo, hombro, cabeza, hombro, tiene muchas más cosas, así Andrés, que muchas veces el precio rompe, y se va inmediatamente, y nunca retestea, sí, esos trades se van, no hay nada que hacer. Bueno, no les quito más tiempo, les informo, que ya está listo, para que ustedes puedan empezar, a comprar los boletos, del trading summit, en nuestra página web, pueden encontrar aquí, en entrenamientos, está trading summit 2020, está toda la información, del evento, ahí está el video, de bienvenida, toda la información, del evento, acá, vamos a estar, el 25 de julio, de 2020, en el hotel, NH Collection, del World Trade Center, en la ciudad de Bogotá, más de 300 personas, reunidas, aprendiendo, sobre, aquí está, trading, inversiones y emprendimiento, no es un evento, cualquiera, en que usted se va a aburrir, no, es un evento, en donde se va a aprender, vamos a llevar muy buenos exponentes, aquí los puede leer, algunos, obviamente no están todos, ya el lugar está confirmado, ya todas estas personas, que bueno, los que están en Bogotá, pues están súper confirmados, y los que están fuera, de Bogotá, ya tienen etiquetas listos, y hotel para, poder, eh, estar en este evento, Armando Espinosa, inversionista de Real Estate, aquí está Leonardo Perdomo, trader profesional, Luis Valero, trader profesional, Mauricio Duque, para mí, el mejor en e-commerce, eh, a nivel de Latinoamérica, Andrés Hernández, trader, Juan Andrés, trader, Alfonso Marín, trader, María Camila Acle, eh, está en Escandia, y hace parte, de un equipo grande, de inversionistas, que te ayudan, a mejorar tu parte financiera, personal, económica, bonos, eh, te ayudan con los seguros, con todo esto, y tiene muchísima experiencia de eso, y Daniel Gallardo, que ahí se ve que es púlpura, es entrenado por Jurgen Klarik, y obviamente, pues va a estar yo editando, varias conferencias, todo un día completo, para que ustedes lo puedan aprovechar, aquí ya están listos las boletas, ustedes pueden escoger, las boletas que quieran, la entrada estudiante, entrada VIP Black, y entrada general, listas para comprar, para que vayan, agendándose en el evento, las primeras boletas, que por ahora, se encuentran en preventa, nosotros lo que hacemos, es cubrir los costos del evento, para brindarle la mejor experiencia, entonces, ahí está, cualquier cosita, pues nos preguntan, ya saben, contactarro.tag.trade, o a nuestro celular en WhatsApp, ya saben, siempre los números están, si ustedes aquí, en el loguito, ahí aquí volvía, aquí está nuestro número de celular, y nuestro correo electrónico, mi nombre es Andrés Úñiga, y nos vemos, a las 8 de la noche, hoy, en la sesión de YouTube, en vivo, para que ustedes puedan, eh, observar, hoy vamos a ver, aquí yo tengo, los temas, ajá, hoy tengo los temas, y hoy es, psicología y confianza, aquí está todo y todo, recuerden que son 14 temas, que vamos a ir viendo, todos los lunes, a las 8 de la noche, y, pues bueno, ahí está, nos vemos entonces, un saludo, chao, chao, que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!